A mí me parece que es una historia que en principio conjuga todo. Es una historia que tiene grandes cargas de intensidad. Hay romance, buscamos obviamente contar con amor. Hay justicia, hay amor maternal, amor filial, amor de pareja, obviamente. Es una historia que tiene villanos sumamente bien escritos, muy afianzados. Y que en la adaptación que hemos hecho nosotros para Las Estrellas, Vettel Flores que encabeza nuestro equipo y por ahí anda, me encantaría que la pudieras entrevistar. Vettel adaptó, por decirte, algún éxito como Amor en Custodia, por ejemplo. Tiene una pluma súper fresca para nosotros, para Televisa, para Las Estrellas. Y ha hecho un trabajo extraordinario junto con todo el equipo. Que evidentemente estamos agarrando partes importantes de la historia original, pero la hemos hecho nuestra. Es una versión libre de La Patrona, con el título Minas de Pasión, en donde la gente que nunca vio la telenovela se va a llevar un sabor muy grato de boca con una historia intensa, importante, melodrama tradicional. Y los que vieron y se acercaron alguna vez a la original, pues se van a encontrar con una propuesta distinta. Evidentemente está adaptada para nuestra pantalla. Es una novela que de alguna manera se ve que está hecha para el público de Televisa y con gente de Televisa, con gente que se incorpora, pero que a final de cuentas todos los actores que están con nosotros tienen una gran experiencia haciendo melodrama. Y lo que queremos es contar muy bien el melodrama y esta historia en particular. Estoy seguro que les va a gustar. ¿Cuántos capítulos tendrían? 107 capítulos. ¿En dónde se hacían las locaciones? Vamos a estar grabando en varias partes, principalmente en Hidalgo, la parte de la mina. Todo esto evidentemente sucede en una mina. Si se llama Minas de Pasión no podíamos dejar las minas de lado. Estamos grabando, hoy nos acompañan ustedes aquí en esta locación, rodeada de pinos, porque el pueblo donde vamos a grabar en Hidalgo es un pueblo que está en medio de montañas rodeadas de pinos como estos que ves acá. Obviamente estamos grabando en Televisa y algunas otras locaciones. Hay un backlog por ahí que nos está ayudando, algunas escenas en el Ajusco. Porque a final de cuentas es una historia que sucede en un pueblo minero y sus alrededores. Entonces queremos contarla bien y que se vea una historia que está contada con pasión y con lógica. O sea, que los lugares en donde estemos contando tengan la misma vegetación en las diferentes locaciones con el reto que es, evidentemente, grabar una telenovela a la velocidad a la que la tenemos que grabar. Claro. Estamos en una época donde el empoderamiento femenino está cada vez más latente, ¿no? Sí. Creo que esta historia va a tocar ese tema. Bueno, pues como todas las historias que a mí me gusta contar, lo sabes, en telenovelas, todas le dedico, digamos que la historia y el personaje central a mi hija Regina, porque creo que es importante dar un mensaje no solo de empoderamiento, sino de realización. En este caso, nuestro personaje es una mujer que ve frustrado su sueño por un evento muy particular, que ya lo verán, y todo lo hace por amor a su hijo. Todas las decisiones que toma las hace con la dificultad que tienen las madres solteras de sobresalir y de hacer o tratar de hacer de sus hijos hombres de bien, mujeres de bien. Y de ahí parte, digamos, que la historia de esta mujer, que la verán por etapas, es una mujer que tiene el ímpetu de prepararse desde el día uno, es decir, o sea, ella tiene clara la visión y lo que quiere para su vida. Hay dificultades que se lo impiden. Y después va a llegar un evento que nos va a llegar a transformar la historia. Van a pasar cinco años entre una parte de la historia y la otra. Y después tendremos una segunda etapa, en donde evidentemente ves a una mujer ya distinta, pero que tiene clarísimo cuáles son sus prioridades, y en ese caso va a ser la sede de justicia. Pero al final lo importante es que triunfe el amor, porque el género melodramático de eso va, contar historias de amor, quién no se quiere enamorar, quién no quiere encontrar el amor, querer y que lo quieran bien. Entonces al final de cuentas, ese es el motor, ¿no? Podría parecer que es una historia de venganza, pero al contrario yo te diría que es una historia realmente en donde al final tiene que triunfar el amor, porque si no, no estaríamos contando este género, estaríamos haciendo otra cosa. Amigos de Noveleando, no se pierdan Minas de Pasión. Por las estrellas a partir del 21 de agosto, 6.30 de la tarde, de lunes a viernes. Acompáñenos que se van a entretener.